Hay un sistema de transmisión, cada vez escuchamos nombrado con más frecuencia, que es el sistema CBT. CBT deriva de Continuous Variable Transmission, de transmisión de variación continua. Si usted mira cómo funciona esta caja, cómo funciona de costado, se va a acordar nuevamente de la bicicleta, del piñón y de la corona, pero esta vez con un sistema variable. Ahí hay dos piñones y coronas que tienen la habilidad, a través de una correa metálica, de ir creciendo en diámetro uno y achicándose el otro y viceversa. Con eso se logran distintas multiplicaciones, infinitas multiplicaciones. Es decir, la caja CBT está equivaliendo a una caja con posibilidad infinita de cambio. Cada vez que uno se agranda o se acercan, la correa se desplaza y el otro se achica, y van cambiando las multiplicaciones. Ahí lo tenemos en imagen. Entonces puedo pasar de máximo torque a máxima transferencia de velocidad, puedo jugar con todo esto. Y esto no lo hago yo, no lo elijo yo. Lo elige una computadora que está permanentemente analizando qué es lo que yo le estoy pidiendo al auto. Analiza la velocidad, analiza cómo pise y deduce. Este tipo quiere aceleración, este tipo quiere velocidad. Y se la pasa saltando entre máximo torque y máxima potencia para tratar de lograr. La performance que yo necesito por un lado, y todo con el menor consumo de combustible que yo también trato de lograr. Lo hace en forma automática. Hay que acostumbrarse a manejar, ¿eh? Sobre todo hay que acostumbrarse al sonido del motor, porque parece que estuviese patinando el embrague. Porque usted por ahí ve que crece la velocidad y el ruido del motor no cambia. O al revés, la velocidad es constante y cambia el ruido del motor. Hay que acostumbrarse a manejarlo. Pero el resultado de esto es un sistema de que indudablemente mejora la performance del vehículo en lo que hace la performance de aceleraciones y de manejo. Y mejora sensiblemente también el consumo de combustible. Suscríbete a nuestro canal YouTube Autotécnica EB, videos exclusivos y los anticipos del mundo automotor.